¿Quién protege o qué protege mi privacidad? La ley. No hay ningún proceso automático que proteja mi privacidad. Yo tengo que moverme cuando mi privacidad es violentada. Tengo que recurrir a un abogado, tengo que recurrir a las fuerzas de la ley para hacer valer mi fuerza como ciudadano y como individuo. Pero no hay ningún procedimiento que sea automático en donde se diga que si alguien violenta mi privacidad automáticamente debe pagarme o debe ir preso. No existe eso. Entonces, ¿qué sucede? Las aplicaciones a veces, la mayoría de las veces, pero no siempre, tienen acuerdos de privacidad. Cuando yo digo, me voy a instalar una aplicación en el teléfono, esa aplicación a veces me puede llegar a decir, lea los términos y condiciones. Pero yo empiezo a deslizar hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y veo que eso es interminable. Pero aunque lo quisiera leer, es incomprensible. Porque está expresado en términos legales y jurídicos que una persona común y corriente no entiende o no puede llegar a entender en su totalidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para instalar una aplicación para usar la linterna en el teléfono? ¿Llamar a un abogado primero? Es una trampa que hacen muchos editores de software y muchas empresas que están detrás de los editores, o muchas empresas directamente, para que tú aceptes sin miramientos lo que toda la vida se hizo usando Windows. Siguiente, 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 siguiente y ya está. No digo esto de Linux porque en Linux se instalan de otra manera las aplicaciones. En Windows reina la idea de me lo bajo y lo instalo. Me lo bajo y lo instalo. Me lo bajo, no sé de dónde, no sé qué es eso exactamente, sé lo que hace, pero no sé qué es. Por ejemplo, me bajo el juego tal y yo juego. Pero ¿qué está haciendo ese juego además de permitirme jugar? ¿Qué otra cosa está por debajo de ese programa? ¿Qué cosa está de forma subyacente mientras yo satisfago mis necesidades con lo que quería hacer? Yo sí bajé el juego, sí me estoy divirtiendo, sí la estoy pasando bien, pero ese programa, más de ser un juego, ¿qué más hace? ¿Recopila datos de mi ordenador y los manda para afuera? ¿Recopila datos míos de cuántas veces abro qué programas y cuántas veces los uso? ¿Recopila información de qué cosas tengo en la computadora, qué programas están instalados, o si tengo fotos o documentos de trabajo, o cómo me llamo o lo que fuere? ¿Hace eso? Bueno, solamente se expresa eso en los términos y las condiciones de uso. Pero si yo no leo las condiciones de uso, entonces no me voy a enterar si pasa eso o no. Así que nunca voy a estar seguro en un sistema de código cerrado, como es Windows y como es Mac, de qué es exactamente lo que está pasando con cada cosa de nivel de software de mi ordenador, con cada programa, con el sistema operativo, con cada proceso que se ejecuta. No lo sé. Simplemente confío en la empresa, o ni siquiera sé si hay que confiar o no, simplemente lo uso y ya está. ¿Está bien? Entonces tenemos sistemas operativos que protegen nuestra privacidad y sistemas operativos que no. O que sistemas operativos son transparentes con lo que hacen totalmente y sistemas operativos que son apenas transparentes o nada transparentes o incluso pueden estar mintiendo y nosotros creyendo eso porque no tenemos cómo comprobar lo que están diciendo. Así que por ese lado, los términos y condiciones de uso y de privacidad no son tan útiles. Cuando son enormemente largos y cuando nadie se hace cargo de todo eso. Porque, lo dicho, a quien puedo recurrir no es que va a actuar por mí. Yo debo recurrir a pedirle a la ley, a todo el marco jurídico y espectro jurídico, a que me ayude porque me vi vulnerado en mi privacidad como ciudadano, a la cual yo tengo derecho también. Derecho absoluto. Tengo derecho a dar mis datos o no darlos y obtener determinados servicios básicos de todas maneras. Si yo me quiebro una pierna y no quiero decir mi nombre, deben atenderme igual. Y después iré preso o después me quedaré en el hospital o después quedaré detenido hasta que se aclare lo que yo tenga que aclarar. A la policía o a quien sea o al doctor. Pero a eso me refiero. Yo tengo derecho a ciertos servicios básicos. Pero si doy información, si elijo dar mi información, yo tengo derecho a que esa información sea bien tratada, bien considerada y bien guardada. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no se cumple? ¿Por parte del Estado o de una institución o de una empresa? Yo debo recurrir a la ley para que me ayude. Y ahí se empieza a ver porque eso lleva un montón de tiempo, lleva un montón de dinero. Entonces volvemos a lo mismo. Los términos y condiciones de uso no sirven si no son explícitos, cortos y están bien explicados. Como son todos muy largos y hablan en idiomas que no entendemos y nosotros estamos como desesperados por instalar una aplicación y usarla y le damos todo next, next o siguiente, siguiente, siguiente. Nunca vamos a saber si nos están diciendo mirá que te voy a robar todo el dato de la máquina. Sí, sí, siguiente, siguiente. Yo quiero jugar al fútbol y me quiero instalar este juego. Entonces después si nos roban todos los datos, la culpa es nuestra. No, no es tanto la culpa nuestra. Es en parte la culpa nuestra, en gran parte sí, porque hay otros medios para zafar de todo eso. Hay herramientas para no caer en eso. Solo hay que cambiar la cabeza y utilizar otro tipo de sistema operativo, otro tipo de aplicaciones que después lo vamos a ver también. Y en definitiva también la culpa y la responsabilidad es de la empresa creadora de ese software o de ese sistema operativo o la persona que está atrás de la creación de todo eso. ¿Está? Eso por un lado.